Bienvenidos a este nuevo video, suscríbase a este canal, denle al lado de su comentario, activa la campanita, vea este video por completo, compartan el link de este video. Mi gente, como ustedes sabrán, hace unos días atrás se celebró esta audiencia contra los imputados por el caso Odebrecht, un caso muy complejo para la República Dominicana, pero fácil para los demás países donde ya hay gente presa, expresidente y todo eso, y gente destituida, y hubo gente que hasta le hicieron un tiro en la cabeza. En la República Dominicana eso no pasó, ni va a pasar. En la República Dominicana todo son serio, los noventa y tantos millones, malo 39 millones de Odebrecht, eso quedó atrás. Esos millones no están en la República Dominicana. A pesar de que Embraer, bueno no, Embraer no, Embraer es de los tucanos, a pesar de que Odebrecht, es que tengo un tucano en la cabeza, no se me olvida un tucano, ese caso, Leonel tiene que ser traditado por ese caso, porque es un hombre que también se robó muchos millones de dólares. Odebrecht, cuando el director de Odebrecht, el asesor, bueno, el representante de Odebrecht en la República Dominicana, Juan Santana, era el, no saben quién, de Danilo Medina. Él era el estratégico. Y obviamente todo el mundo cantó como un gallo en el extranjero, diciendo, no, sí, a la República Dominicana se le dio su cual, a la República Dominicana se le dio su real billete, millones de dólares. Sin embargo, hoy vemos esta noticia. Todos los imputados en caso Odebrecht irían en libertad para sus casas ante posible extinción del expediente. Escuchen eso. Esto, miren, en otros países, por menos que esto, se tiran a la calle las personas. Por menos. Bueno, pero en República Dominicana no pasa eso. A muchos sorprendió la decisión que recientemente tomó la Suprema Corte de Justicia de enviar a un tribunal ordinario de primera instancia el expediente penal donde se imputa a un conjunto de personas de haberse beneficiado de pencos sobornos otorgados por la constructora brasileña Odebrecht para la abundicación de millonarias contratas públicas en la República Dominicana. Aunque la decisión tomada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia tiene cierto fundamento constitucional de permitir que una persona imputada penalmente tenga derecho al debido proceso de ley y a apelar en varias instancias a una sentencia condenatoria. Lo cierto es que la decisión no ha sido bien recibida por notados penalistas del país y por la sociedad misma. Hay quienes inclusive señalan que con esta decisión todos los imputados en el más importante caso de corrupción de toda nuestra historia podrían ser despachados a sus casas en libertad y con todo el dinero presuntamente robado, millones de dólares, al erario público limpio. Escuchen eso, ese dinero ya va a estar limpio ese dinero, pero miren, es que eso se está fácil. Yo no soy abogado penalista ni nada de eso, pero yo digo Ok, ustedes no se robaron nada, bueno, compruébenme todo lo que ustedes tienen. Quiero que me comprueben las casas que tienen en Miami, los apartamentos en Miami, casas, no sé, las villas que tienen en Cat Cana y todo eso. Pues compruébenme todo eso, compruébenme los miles de millones que tienen o los millones que tienen en el banco. Solamente desde ahí ya. Miren, ni Danilo, ni Leonel, ni Díaz-Rubán Rondón, Felipe Bautista, ellos no pueden demostrar de dónde han obtenido ese dinero del que gozan hoy en día. No, pero es que eso está fácil, pero eso soy yo, entre mi lojera, a lo mejor te piensas igual, sí, igual. A lo mejor te dicen, no, pero sí, es que en Estados Unidos, ah, ok, está bien, ¿en qué fecha fue que tú recibiste ese dinero? Mira, aquí tú recibiste un depósito, de acá. O sea, es que en Estados Unidos, un ejemplo de Europa, le dan un seguimiento estratégico de una manera para... Dios mío, miren, en Estados Unidos te dejan ser, si tú eres un lavador, si tú eres otro, tú eres otro, te dejan tranquilo hasta que me hacen todas las pruebas y ahí te encierran. En República Dominicana no, en República Dominicana también. Ellos piensan que tú andas haciendo algo y ya te agarran. Pues solamente pensalo, sin embargo, los países usan estrategias. Ok, que siga, está bien, que siga vendiendo estupefacientes, que siga lavando, no hay problema, que sigan, que sigan, que sigan, que sigan. Y grabaciones, y esto, y huella aquí, y qué está acá. Y cuando lo llevan, cuando ya le dicen, sabe que usted está detenido, lo llevan, tienen un expediente. Tienen, no uno, no, tienen varias cajas llenas de expedientes ahí, con pruebas suficientes para hundir los 70 años, 80 años. Pero obviamente en la República Dominicana todo se hace al revés. Recuerde que en la República Dominicana un policía, por ejemplo, a mí llega a detenerme un policía ahora mismo, en la República Dominicana, y primero llega y me va a trompar y patar. Así, me dan trompar y patar primero, si le pregunto, oye, ¿por qué te meten? ¡Cállese! ¡Bum! Una vez ahí. Me dan un trompar y patar, me patean en el suelo, me agarran uno por los dos brazos, bueno, uno por un brazo, otro por otro, y otro por la piel, y me tiran como un puerco hacia arriba. Y después que estoy arriba, ahí me ponen las esposas. ¿Escuchen eso? Eso es curioso, ¿eh? Eso solamente se deja, creo que se ve en la República Dominicana nada más, porque en otros países usted llega, sabe que usted te ha detenido, dése la vuelta, pégase ahí el vehículo o pégase a la pared, y te ponen las esposas y ya sin ningún problema. Pero en la República Dominicana, pero uno puede preguntar, ¿y por qué eso ha detenido? Mira, aquí está. Usted es la acusa de sí, de sí, de eso. Ok, lléveme, está bien, no pasa nada. Eso hace uno. Pero en la República Dominicana no va a todo decir la policía. Después que te dieron un trompar y patar y que te rompieron la boca, cuando está, cuando está la camioneta arriba, ahí es que te ponen las esposas, te pones ahí con la camioneta y todo eso. Cuando eso es lo primero que se tiene que hacer, usted llega, usted está detenido, usted se le acusa de eso y de eso y de eso, dése la vuelta, le ponen las esposas, sube tranquilo, no hay que usar violencia incluso, en muchos casos. Pero en la República Dominicana no sé, no sé quién preparó a nuestros cuerpos de la ley. Porque es muy, es muy extraño ese caso. Hay quienes inclusive señalan que con esa decisión, todos los imputados, en el más importante, bueno, ya lo leí eso, esto sí, esto así, esto así, debido a que la normativa penal dominicana contempla un periodo de extinción de cuatro años para los casos penales, por lo que en unos doce meses de no haber una sentencia condenatoria, el tribunal se verá obligado a declarar la extinción del expediente. Solo en caso de haber una sentencia condenatoria podría ampliarse a doce meses más el plazo de la extinción para que la parte expectativa apele en instancias superiores a la sentencia. ¿Usted acaba de entender lo que yo estoy diciendo? Bueno, si usted no lo ha entendido, yo se lo voy a explicar. Aquí está diciendo que en doce meses, bueno, comienzo desde el principio, ¿por qué el caso Odebrecht en la República Dominicana se le ha dado? Pasa un año, pasa dos, pasa dos, ya para cuatro años, y no hay ni uno detenido. Bueno, sí condenado. No, sí hay ahí, pero de que, ah, prevención que, cohesión, eso, es una de lo mismo. Condenado una vez. Si hay prueba, hay que ser prueba, ¿para qué? Entonces aquí están esperando que se cumplan los cuatro años. Díaz Rubén y Rondón en cuatro años ya se van a quedar con esos milloncitos de dólares. ¿Y qué pasa? En cuatro años ya se los papeles los van a desbaratar, los expedientes y todo eso. La documentación que le envió Brasil, Odebrecht Brasil, a la República Dominicana, eso se van a destruir, van a desaparecer, a desaparecer todo. Y nunca existió el caso de corrupción en la República Dominicana Odebrecht. Ese es el detalle. Por eso es que le están dando larga. No, que en cinco meses que venga. No, en tres meses seguimos esto. No, en cuatro más. No aquí y no allá. Mira, porque aquí se está usando el tiempo para ganar los delincuentes. La supuesta justicia, este aqueroso procurador que tenemos, esta mierda de procurador, no hace absolutamente nada. Ah, pero espérate que no ha abogado penaliza. Miren, es que si yo sin el procurador meto una presión. A ver, pero aqueroso. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que este no es un ladrón? Ahí se la aprueba, Brasil le mandó, en Brasil ya hay presos, en tal país están presos todo el mundo. Y si ya dijeron en Brasil y mandaron la maldita prueba. ¿Por qué no se le puede condenar? Ah, no, pero es que ellos están apelando. Pero ahí está la prueba, refúndenlo en la cárcel. ¡Quítale dinero! Yo tomaría esa actitud violenta si fuera procurador. Porque yo, para ser procurador hay que estudiar leyes, pero este aqueroso que está ahí no ha estudiado leyes. A lo mejor yo sé más que a mi entender, si yo robo y me graban, si yo me robo una jipeta y me graban y ahí aparezco yo o al testigo de que fui yo que me la robé y si se comprueba ante un juez que si fue así, ¿por qué a mí no se me va a acusar de robo? Yo no entiendo eso. ¿Usted lo entiende? Yo no lo entiendo. En otros países, ah, mire, pero usted fue grabado ahí. ¿Usted va preso cinco años? Ah, no, pero usted mató a fulano. ¿Usted va 30 años, 50 años, 60 años, pena de muerte? Las cosas se manejan así en otros países. Esa es la parte que yo quiero que usted me entienda. En la República Dominicana, en otros países, el procurador dice, no sabe qué. Ese abogado penalista, ese juez, ese fiscal en que está llevando ese caso, vamos a quitarlo todo, vamos a cambiarlo, vamos a poner gente responsable. Gente que no se estén vendiendo. Esa es la parte que yo, que me, que me, que me duele. A mí me duele lo que está pasando en mi país verdaderamente, porque se está muslando. Usted que me ve se está muslando, y de mí también. Y de mí nadie se puede muslar, pero lo están haciendo, y eso me molesta a mí, porque yo no estoy de acuerdo con que se muslen de mí. Ahora, si usted es dominicano, y usted quiere que se siga muslando de usted, y usted se siente bien con esto, con que se liberen ya, de 12 años, que destruyan la documentación, que destruyan las evidencias de este caso, entonces, usted, siéntase tranquilo. Yo no soy tranquilo, y no estoy conforme. Ni con el procurador aqueroso que tenemos, ni con esta basura, esta rata que tenemos, este aqueroso, Danilo Medina, corrupto, traidor. Menos con el ministro de defensa, ese traidor también, que pasan miles de allá, que no para la frontera, menos con el decreto indican de NCD, o sea, porquerías de instituciones, que de nada han servido en nuestro país. En nuestro país, República Dominicana es el único país que dice, tenemos 38 mil puntos de drogas. Ya me interrogo yo, tú ahí. Tenemos 38 mil puntos de drogas. Pero, pero, a ver, como yo siendo, siendo procurador, o siendo director de la DLCD, voy a decir, tenemos activos 38 puntos de drogas. No, pero, pero yo soy una aquerosa. Así me haría yo, mire, cállate. Porque debería de darme vergüenza para yo salir a la prensa a decir que yo estoy permitiendo que mi país, el cual me ha confiado la autoridad para yo eliminar esos puntos de droga, yo vaya a decir, no, que en la República Dominicana hay 38 mil puntos de droga. Yo automáticamente me estoy diciendo que es un aqueroso, que es una EMI, que no sirvo para estar ahí. ¿Usted me entiende? Pero bueno, muchísimas gracias a mi gente, pero yo me despertó. Claro, así debe de ser. Esa es la actitud que hay que tener. En la República Dominicana hace falta gente con voluntad. Gente autónoma. ¿Qué significa autónomo? Que nadie le mande. No, yo soy autoridad aquí, aquí mando yo. La ley me respalda. Eso sí, siempre respetando las leyes. La ley me respalda. Y yo sé lo que tiene que hacer en este caso. Y se va a hacer así. Pero, estamos en la República Dominicana. Bueno, yo no soy ahí, pero. Soy dominicano. Estamos hablando de la República Dominicana. Digamos, estamos en la República Dominicana. Donde nada, donde nae na, como decimos ya. Pero bueno. Muchísimas gracias mi gente por este punto de video. Suscríbase a este canal. Dele like, de sus comentarios. Active la campanita. Compartite en este video. Nos vemos en los siguientes videos. No, no me dolió, eh. Si te piensas. No, no me dolió, no me dolió. Esa es la campanita. No, no.